¡Ay, bienvenidos un día más a mi canal! Nos encontramos en Proyecto Dragón y concretamente de noche Mmm... vale Habréis visto que he salido a dar una vueltecilla y tengo aquí pues lana y eso Lana que nos vamos a hacer con ella una cama, pero no sé si funciona o está graseado como en otras series, ¿no? A ver, tenemos aquí piedra y necesitaría para bien más piedra, ¿no? Eso es Además necesitaré dos palos Es que la espada la tengo a punto de morir y antes de salir fuera Me gustaría aunque no sé si los hay matar... esta piedra está... Vale ¿Y de dónde ha salido esta piedra? O sea, vamos a ver, porque como esto es tan raro Vale Mirad lo que tengo aquí en la puerta Vale Lo que más miedo me da son los arqueros porque son los que no les puedes guardar las distancias, ¿no? Hijo, hijo puta que hostia me ha dado Vamos a dejar la mitad de los piletes aquí ¿Vale? Y hoy sí que nos iremos a por comida Tengo medio preparado el huerto, ¿vale? Ese ruido ¡Uy, wow! ¿Qué dices? Bueno, fantasma Yo esto ni lo he visto ni en otras series, macho Madre mía Vale Nos guardamos por aquí aunque no sé si hay fantasma Bueno, ya verás como muero en mi propia casa, tío Sin solución Muero en mi propia casa ¡Ay, señor, señor! Vale Pues comenzamos de lujo Mi casa está para allí si no me equivoco Aparezco encima de un árbol de noche Esto no es lo más bonito del mundo Mira Ese zombicito me va a perseguir hasta la saciedad Vale Parece que he pasado loco A ver No le he mirado mucho Pero Vale, vale, vale Vamos hacia casa que si no me equivoco está por allí Recogemos la tumba que por suerte la tenemos dentro de nuestra humilde morada Y saldremos fuera a ver si localizamos algún enderman Pero es que fijaros cómo está todo enemigos y todos vienen detrás de mí O sea, esto es una puta locura Encima me he ido por donde no era Me cago en la hostia Me cago en la hostia Me cago Los nervios Los nervios Vamos, a ver A ver, ahora tengo por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí Aquí Sé que es por aquí, ¿vale? Pero los he despido un poco que está ahí arriba y no quiero que se baje abajo y me arrepiente Poca Poca casa Uy Vale A ver Bicharraco Quítate de aquí Anda A mí me ha aparecido ahora una espada No tengo por aquí un pico Mira Matemático ha sido A ver Ahí Vale Ahí tenemos todas nuestras cosas recuperadas Y Pues al lío otra vez O sea Quiero decir No nos vamos a quedar aquí, ¿no? Comemos Eso sí Es que Fíjate A la velocidad que se gasta la comida también Es que Vaya pena Vale Pero bueno Haremos el huerto Si puede ser hoy Si se hace de día Madre mía Madre mía Vale Por lo menos me ha matado Ah, no No ha matado ni al Tommy Fíjate Vale Bueno La casa La mantenemos Me gustaría Recuperar un poco Más de vida Madre mía Otro Otro Esto No hay manera No hay manera Vamos a hacer una cosa Mientras Vamos a probar Hacer una cama Vale Vamos a craftearla A ver si recuerdo Cómo se hacía Era madera Con toda seguridad Ahora bien ¿Tenemos madera? Tenemos Vale Y esto era Si no me equivoco Que es muy probable Era Así no, perdón Así Y así Vale Efectivamente Así hacemos la cama Ahora el tema es ¿Nos deja dormir? ¿O no? Pues ahora lo vamos a ver ¿Nos deja dormir? Dime que sí Toma Ah, bueno A ver Si aparecemos de día Vamos Vale Esto es bueno Esto es bueno Porque con esto Nos podemos librar De varias noches Me están guaseando Uy, va Me ha soltado un slime Uy, va Uy, va Espérate Que muero aquí Con los slime De mierda Estos Encima ahora se me laguea ¿Vale? Vale Madre mía Madre mía Madre mía Vale, vale, vale Vale, pero tenemos Tres bolitas de slime Porque nos va a venir Muy bien Para más adelante Y Y eso Venga Vamos a ver Tiramos Tiramos para adelante Y vamos a ver A ver Si encontramos más enemigos Lo que decía antes Me gustaría encontrar Un enderman ¿Vale? A ver A estas horas Sé que no voy a encontrar ninguno Por lo cual Me gustaría Este bicho Bueno Así que como hay muchos Tampoco me preocupa Vale Hay un escorpión Eso me imagino Que será chungo de cojones ¿No? Un escorpión ¿Se podrá pegar? Me extraña que esté aquí Y no esté en el desierto Uy, bu Me cojo, tío Que esto me ha dado Uy, bu Vale Muerto Muerto y nos ha dropeado Además Algo Ah, carne de zombie Nos dropea Esto Ah, no, no No sé Otra cosa A ver Chintín O algo así Bueno, pues nada Tenemos chintín Vale Hay un creeper Que lo hemos visto Vamos a pasar de largo Y vamos hacia allí Madre mía Que ruido atmosférico Hay por la calle Tranquilos chavales Esto se pasa rápido Y que pase el coche Vale Aquí hay un gato Que esto imagino Que no dará comida Por lo cual No lo voy a matar Eh No parece que es De tal forma Que se generen Demasiados Bichos de alimento Me gustaría matar algo En plan comida Bien, ¿no? Vamos a dar Un par de vueltas Por aquí Sobre todo A ver allí ¿Se ven flores? ¿O qué es lo que se ven? Cerdos Flores, ¿no? Si no hay nada Volveremos a casa Y nos haremos un pico Para empezar a Pillar tierra O sea Si tierra Piedra en plan bien ¿No? Sí, pues nada Aquí no se genera En principio nada Creo que lo mejor Va a ser el huerto Y fiesta Pero para esto Necesitamos iron Y para el iron Pues necesitamos algo Para picar bien, ¿no? Bueno, vamos a casa Vamos a casa Por un camino Un poco más Aderechado Muy bueno Dime que llevo pico Ah, mi pico ¿Dónde está? Mi pico piedra Bueno, siempre nos podríamos Hacer uno Llevo Para mesa de crafteo Ahí Para pillar ya Uno de iron Que nos va a venir De lujo Tengo Para hacer palos Perfecto Perfecto Igual tengo hasta Para hacer ese pico Ya ¿O qué? Esto era Si no me equivoco Así Y así ¿No? Mira, mira Aquí está mi super pico Esto es Vale Sí, creo que es esto Eso es Vale Efectivamente es este Ahí Con esto Mira, ya tenemos Por ejemplo Para el iron Del cubo Y para esto Poder llevar agua después Perfecto Vamos a picar un poco Piedra también Que nos va a venir de lujo Si bien es cierto Carbón Carbón también Eso es Sabo femenina Ya sabéis quién es Este cacharro No sé qué será Ni si se podrá coger Con este pico Si no Si Es algún tipo de De mierda Que no sé qué será Vale Ahí Pues fijaros A qué velocidad Se cogen Las cosas con esto Esto es la caña Mira lo que llevo ya Me tendría que pillar también Conseguir De esto ¿Cómo se llama? Eh Eh Lo que dan las vacas Que no me acuerdo ahora No, no Hombre Filete sería de la caña ¿No? Cuero Eso es Eso era lo que yo quería decir Cuero Para poderme hacer Un backpack Una mochila Perdón Pica muy lento Pica muy lento Porque es de piedra Y que consigamos uno de iron Esto va a ir mucho más rápido Y encima Eh Le metemos eficiencia A alguna cosa de esas Pues aún va a ser Muchísimo Muchísimo más rápido Pero para todo esto Necesitamos Obsidiana Necesitamos Mira mira Necesitamos Mira iron Iron Esto Esto me gusta ¿Vale? No sé Aquí hay más iron Vale En principio Vamos a parar por aquí No quiero pegarme todo el rato Metido Aquí dentro Aquí tenemos un poquito de arena Y nos vamos para esto Casi que lo voy a coger también No sé para qué sirve Pero lo voy a coger Y como me lo recoge Perfecto Vale De todas formas Más o menos sabemos Donde queda Entonces Tampoco hay que echarse las manos A la cabeza Si nos lo dejamos Bien Vamos para adelante Como los de alicante Aquí dentro Me ha aparecido Ver algo Ah no Me había aparecido Ver un Un cerdo Pero no Uy Madre mía Casi caigo Vale 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 Aquí hay iron A saco y tal Si 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 A ver Por donde quedamos Más o menos Nuestra casa está aquí Vale Pues es Tranquilamente encontrable Y nos vamos Hacia casa Hacia casa que sería Para allí Vale Aquí Vamos a quemar El iron Vamos a hacer un cubo Y vamos a venir a por agua ¿Para qué pitito? Para empezar con los cultivos Fijaros No hay un poco más de iron Lo vamos a coger Porque el iron Si que la verdad Es que nos viene muy bien Aunque sea para una espada Para algo ¿No? En esta versión Lo mejor es la espada Por eso que viene Feten Y si encima Nos podemos hacer una armadurita O algo Ya sería la caña De España Vale Pero lo primero Es la comida Que es lo que más escasea Yo creo en esta versión O sea en esta versión Perdón En este pack de mods Porque todavía no he visto Más que ovejas No he visto ni una sola vaca Ni un solo cerdo Vale Para allí Eso es Vamos para allí Bueno es que ya queda poquito Aquí tenemos agua cerca Entonces no es ningún problema Encontrarla Ni localizarla Este Este personaje Que se escucha por ahí A ver Vamos por aquí Así Perfecto Y orones Hay por el mundo Y A ver A ver que Como vamos por aquí Esto no se va a dar para con ¿No? No, no, no Vale, vale Era la prueba que quería hacer Perfecto Dejamos por aquí Ah bueno Esto hemos dicho Que lo queríamos poner a quemar Exacto Ahí Vale Lo ponemos a quemar Con esto Nos vamos a hacer Una espada de iron Nos vamos a hacer Un cubo para traer agua Y Si Y ya estaría yo creo Vamos a comer un poco más Los filetes se van agotando Tengo algunos más en el cofre Pero la verdad es que No me apetece Tener que usarlos Durante mucho más tiempo Ah Aquí tengo los Trifine Vale, vale, vale Perfecto Perfecto, perfecto Con esto podemos ver En la lejanía Ay Oigo Me he equivocado Ay Perfecto Esto nos viene bastante bien Y mientras A ver si se ha cocinado ya Al menos 3 de iron Sería lo suyo Perfecto Mira Es que no lo puedo hacer más perfecto Ya os lo digo Vale Y nos hacemos un cubo Esto lo voy a quitar Porque veo Que se ve Mira Ya me sale La verdad es que lo de los jueguecitos artificiales Está un poco de más Que me tocan un poco las palmas Pero bueno Vamos a hacer aquí Para el agua infinita Un cuadrado Vale Que es mucho más sencillo De conseguirla Que andar ahí Que si pon Quita pon Venga Vamos a ver Agua teníamos aquí mismo Si no me equivoco Ahí eso es No me equivoco Ya era raro Que yo me equivocase Ahí Venga Subimos para arriba Diréis ¿Por qué no te has hecho otro cubo? Sí joder Vamos a perder a iron aquí Para esto Pues damos un par de vueltas Que tampoco pasa nada Ahí Tenemos uno Y con las mismas Vamos en un segundito Que no nos cuesta absolutamente nada Y cogemos otro Uy Que así ya Tendré agua infinita Aquí también ¿No? Exacto Cogemos por aquí Ahí Ahí Aquí Y por aquí Debería Uy Vale Sé que esto resulta un poquito Cansino Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo chavales Porque es que si no Si queréis una serie de supervivencia Real O sea Sin coger mierda del creativo Esto tiene que ser así Y como sé que la queréis Pues Vale Vamos a coger azada Muy importante Muy Muy importante Vale Esto perfecto Con esto Lo primero que nos vamos a hacer Va a ser Una espada Yo creo que esto es vital Ahora mismo Una espadita Y quizá un pico También nos vendría bien Aunque para el pico Vamos a esperar de momento Porque nos podemos hacer Mejor Nos podemos hacer El pico gordo De De iron Bueno De momento Es que armadura También es un poco Bueno Lo vamos a dejar Vamos a pensarlo Y mientras tanto ¿Qué era lo que quería hacer ahora? Azada Efectivamente Hola Muchas gracias Voz Aquí Nos hacemos Una azadita En un segundo Que será Si no recuerdo mal Era así No Así no Como era la azada Ahora se me ha olvidado De hecho creo que era así ¿No? Recuerdo Así no Madre mía Ahora ha cambiado la azada ¿O qué? A ver El pico era O sea Si era echar así Y la azada era así Así Y así que sale algo Porque No sé Ahora mismo Porque A ver Vamos a ver Un momento Si lo escribo Azada Vamos a ver Igual Yo que me estoy equivocando Perdón Plicamos fuera Ah vale 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 Pues creo que era yo El que me estaba flipando Un poco la vida Bueno Pues ya está Sin problema Se coge Y además Uy Creo que se está haciendo A la noche Se me Me lo huelo ¿No? Pero tenemos una espada buena Así que tampoco Bueno Claro La espada buena sirve de poco Si no tienes nada en el cuerpo En el body ¿No? Vale Pillamos por aquí Un poco Qué bonito sale Con este par de texturas La verdad Muchas veces El par de texturas Hace Un huevo Parece que no Pero da mucha vida Lo vamos a plantar aquí Bien Toda la que podamos Ahí 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 Vale Por aquí también Cuántas nos quedan Tres semillas Vale Con esto Bueno Lo que viene ya por ahí A ver Yo quiero ir a lo que voy a ir O sea Yo quiero ahora mismo Un enderman Sobre todo Es lo que más me interesa Para poder empezar Con lo del libro De teletransporte Y demás A ver Uy Vox Pero este tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uy Vox ¿No lo has visto? Con la caña de pesca Vale Eh Ahora mismo No tengo ni Mi casa local Mira, mira Mi Mi bloque Como le está fumando Se la ha cargado el bloque Se la ha cargado Que fiera Bueno Y al bloque también Se la han cargado Pero no Ah, no, no Aquí sí Ahí Mira, míralo Qué fuerte Está aquí Dale, dale Pequeño Vale, vale Estamos dominando la noche Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Vale, vale Necesito endermans Por favor La otra noche Por aquí había varios Hoy no van a salir ninguno Hostias Ese tiene pinta Ese chungo que te caga ¿Lo probamos? No, no, no Lo voy a probar Que es que me va a reventar De un golpe Me revienta Vamos a ver Por allí Vale Tenemos una araña Pero sigue sin haber Creepers Es que hasta las arañas Pegan fuerte Me han matado ¿Qué? Sigue por aquí No, no Sigue por aquí el cabrón Que es un fiera ¿Cómo os quedáis? Muy pequeños Vale Tenemos huesos Que es que esto también Nos viene muy bien Para poder avanzar En los cultivos Y que la comida Pues vaya mucho más rápido Eh, eh, eh Mira Allí se ve algo negro Que he visto un creeper Si, si Ahí hay un enderman Un enderman Perdón Que hablo un poco raro Vale, vale, vale Hostia Vale Ahora empieza lo chungo Ahora empieza lo chungo Vale Nos metemos en el agua Esta rata también me pega ¿Dónde está el enderman? ¿Dónde está? Pues no está Parece, ¿no? ¿Dónde está escapado? Míralo 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 ¿Dónde está? Míralo Vale Uh, dear Me ha matado Pero Pero con fundamento Eh Será muy jugar Será ir a por No, ¿verdad? Vamos aunque sea coger Ah, es que no tengo Ni la espada chungada Que joder Nos vamos sin nodos Con la cabeza bien alta A ver He muerto cerca además ¿No? Me parece Mi punto de muerte es Ahora Era por allí, ¿verdad? Si no me equivoco Pero a lo mejor este Que queda por la izquierda Sí, sí, sí Es este, es este Vale, vale Lo recuerdo Esta es la araña Que se ha vuelto a generar Hostia, un hombre Lobo, un lobo Vamos Mira Ese es mi bloque Que se lo está cargando Se ha cargado el enderman Mi bloque ¿Eh? ¿Mi bloque? ¿Era mi bloque? ¿Confirmamos la información? Este soy yo Mira mi cabeza Eres un máquina bloque Te lo juro Espérate Bueno Me ha matado bloque Bloque No puedo continuar sin ti Tranquilos Lo podemos regenerar Vale Tiene que estar por aquí O sea El cuerpecito Mi bloque Aquí Vale A ver Tiramos unas flores Y lo volvemos a generar Aquí sin problemas Ahora en un segundo Otro Otro tío Madre mía A ver Perfecto Nos quitan un poco de vida Pero por nuestro Bueno Espérate que Espérate Es que esto es complicado Es complicado Pero es que mola Las noches que te flipas A ver Espada Si eso quiero hacer El libro Este Tengo solo dos bloques O sea Dos comidas Ahora mismo Dos comidas Que vaya tema Pero bueno Vamos a ver Es que claro Es que fijaros Que batallón viene a por mí Esto es acojonado ¿Los mato? No No Me da un bloqueo Hijo puta Los de la No Estoy O sea Ahora mismo estoy Que me voy al agua Estoy vamos Y tanto que estoy Estoy jodido Perdido Vale Que suena muy bien Y muy fácil Lo de matar al Bicho Pero Hay que conseguir diamante Realmente tenemos que conseguir diamante A saco O sea Porque si no esto va a ser Un poco complicado Encima este bicho tiene arco Tenemos todas las de perder Debajo del agua me da Con el arco Debería poder darme ¿No? Si Joder Que puntería tiene Si me da otro más Muero Joder Tío Es que esto es Para flipar Vamos a dormir Vamos a dormir Y no vamos a por A por la mierda Que si no Tenemos que equiparnos mejor Tenemos que ir a por diamantes Porque así no se puede Vale más Coger Y ser por diamante Nos preparamos un picazo De esos buenos Y nos vamos Aceleraremos ahora un poco Los cultivos Vale Estábamos por allí Si no me equivoco ¿Con los huesos te has perdido? No los he perdido Tengo la tumba Mira donde hay un enderman De día tío Hostia Eso ya es otra liga Si, si, si Ahora será interesante probar Pero primero hay que ir a por Por nuestras cosas Que estarán Detrás del río Si, si Lo veo, lo veo Si lo pone arriba El punto rojo Hostia Que araña No chuga Me he cagado Me mola que la cabecita mía No se Me hace gracia Ay No me la puedo llevar No Si No, pero me dan una cabeza fea Esta no me gusta Vale Tenemos un filete Tenemos esto por aquí ¿Y los coges de donde sale? Y yo porque tengo un horno también Es que joder Es que hay unas cosas más raras Es que igual te pegan con eso Ah bueno Puede ser Puede ser Puede ser que me peguen con eso Y por eso yo consiga Claro Y es cierto ¿Ves? Cuando tienes razón Tienes razón Cuando no tienes razón Eso también es cierto ¿Ves? Si es que Una mujer siempre tiene la razón Vale Pues ¿Qué hacemos? Cogemos un picazo de De iron y así de paso Pues hacemos un poquito De De cueva Mira además aquí tenemos Justo detrás una cueva Nuestra casa si no me equivoco Está por ahí arriba A la izquierda Y si me equivoco Pues mala suerte Vale Pero es que estoy viendo aquí algo Ah vale Si son mis cultivos Que joder Vale Perfecto Eh ¿El qué? Si, si No lo voy a acelerar Que tengo aquí también hueso Pero me quiero hacer Lo que Me voy a poner el horno Este parando Para aumentar espacio un poco En el inventario Los cofres también Pero no No, si es que El tema es que ahora Quiero empezar a hacer pronto Ya una casa Con todo el material Que voy a ir sacando Pero si Me convendría hacer Un cofre más al menos ¿También me sale en cofre? ¿Te lo he dicho antes? Pues si Hijo de No te he hecho caso Pues Vale Quitamos eso de arriba Para poderlo abrir Vale Y así pues Oye Tenemos más espacio La verdad que Ay Dios mío Señor Vale Tenemos ese Que para la piedra normal Pues oye Lo usaremos Pero El que más me interesa Es Hacerme El bueno No sé cuánto rato Llevo grabado Llevo mucho Lo sabes Yo me lo estoy pasando bien Entonces tampoco voy a Acostar Si solo subirían dos capítulos Y tierra de cultivos Yo creo que hay alguna tecla Que preto y me sale doble o algo Porque en la tierra de cultivos No sé Pasto No sé Tengo que Tengo que mirarlo a ver No sé si es parte de algún mod Extraño O alguna cosa Y me faltarán palos Palos, palos Que no sé dónde tendré La madera Tierra A ver Madera Mira, ¿ves? Me ha salido un cofre Eso es algo que preto yo Lo voy a dejar ahí Pero tengo que ver Algo Por alguna razón Se me duplica Vale Tablones de madera Perfecto Haremos así Hacemos palos Hacemos así No, no Me ha salido una mesa de crafteo ¿Ves? Hay algún motivo Yo creo que es alguna incoherencia Con algún modo Esta la tiraremos ahora mismo Porque no queremos nada Que no sea nuestro Lo podrían duplicar diamantes O algo Joder Vale Ahí le damos Y guardamos Esta mesa de crafteo De hecho Pues joder Vamos a hacer un agujero aquí Y va a ser Nuestro bazofiero No sé cómo se dirá Nuestro vertedero Ahí Vale Y aquí vamos a tirar Las pocas cosas Que nos van a salir Y así nos las recogemos Vale Tengo un chuletón Jejejeje Vamos a acelerar los cultivos Comemos este chuletón Que no nos da Ni siquiera Nada Cogemos los Estos Venga Tenemos 21 Para acelerar alguno He oído Si no me equivoco Arqueros Por aquí fuera Algo he oído Mira una rana ¿Era eso? Ah no Vale Pues si me equivocaba Un, dos, tres Un, dos, tres Un, otro Tres Aquí no hay Un, dos Un, dos, tres Ah Es que saltan solos De puta madre Pues mira Mejor así Esto es un avance Que antes no había Vale Tenemos cinco Y aparte Pues tenemos para replantar Alguno más Algunos cuantos más De hecho Vale Con esto Pues tenemos para hacernos un pan Pero Poco a poco Estos cultivos irán creciendo Y por ende Dando mucho más De lo que dan actualmente Tenemos la azuada Que la vamos a usar A ver La usaremos para Pum 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 Y lo pondremos Se me ha caído trigo dentro del agua ¿A qué altura? ¿Por aquí? Sí, nueve Ah, vale, vale Sí, sí Cierto Madre mía ¿Qué haría yo sin ti? Bien Tres por tres Pues tendríamos para tres panes Lo cual está muy bien ¿Otra vez he duplicado la mesa? ¿O no la he tirado? Pues nada Toma por culo Y a ver ¿Qué es a veces? A ver No sé Que Bueno, es igual Ya descubriremos El por qué se pasa O sea, por qué pasa esto Que he dicho que iba Ah, vale, vale, vale Vamos a la cueva Esta que hemos visto por aquí Detrás ¿Qué? Comida Ahora Bueno, sí Igual sí Y de paso Pues cojo Un poquito de agua O sea, que a la cueva Pues quién sabe lo que puede pasar Vale, pues vamos a coger unos Unos piletillos Nos vamos Picamos un rato ¿Eh? No, pero yo tengo aquí alguno Tengo cinco Y cuatro, nueve Pero vamos Hay que buscar vacas Sí, no Si me hiciese falta Lo busco Pero de momento De pronto no No necesito Creo que era por aquí detrás Donde he visto algo de cueva Si no Pues es muy sencillo Muy sencillo Madre mía No se me habla Era detrás de tu casa Sí, sí No sé exactamente el lugar ¿Detrás justo dices? Sí ¿Tú crees? Sí Me fío de tu criterio Y de tu orientación Que no hace falta mucho Para que sea mejor que la mía Vale Nos vamos para Tampoco hace falta mucho A mí esto no me suena A ver Mira, tío, verdad Estamos de acuerdo Sí, sí Yo Mira, si ahora encuentro unas vacas o algo Pues me pongo feliz Igual, ¿eh? Vamos a subir por aquí Como tal Tenemos el waypoint Tampoco hay mucho de que llorar Mira, ahí Esa cosa huele bien Huele a palomitas Vale Vamos a ver Mira, cerdos Es que no sé si Casi me merece mala pena Cogerlos y criarlos Pero bueno Toma por culo Carne de cerdo Y agua Sí, son más cucos, ¿verdad? En esta versión así Vale Perfecto Pues sabemos que detrás de nuestra casa Se han generado algún Algún cerdito Y por ende me imagino Que se podrá generar alguna cosa más Pero se genera muy espaciado De todas formas Me alegra haber visto cerdos Porque quiere decir Que no es ningún fallo de mod Que es algo que me podía llegar a oler Vale, por ahí estoy volviendo a casa Porque es... Ah, vale, 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 vale Sí, estoy volviendo a casa Pero ahí era donde estaba el agujero Bueno Ahí era donde estaba el agujero Que hemos visto No, pero es que yo no andaba buscando ese Mira donde hay iron Vale, vamos a hacer una cosa A ver Tiramos agua Lo primero Perfecto Nos tiraremos nosotros Pero con bloques en la mano Por culo Ahí Bien Y nos pondremos Esto por aquí Eh, sí Y con esto Hacemos así Bien Iron, iron rico Para nuestras armaduras Nuestras cositas Y nuestras necesidades Vale El agua la voy a dejar echada La voy a dejar echada Porque creo que me va a convenir más Tenerla así Que Que en el cubo Vale Bien Bien Muy bien O sea, ya nada más que con el iron ¿Esto qué es? Una sombra que se ha creado, ¿no? Vale Venga Claro, lo bueno a esto es meterle eficiencia Y esto tira con una Una bala Pero para ello necesitamos obsidiana Que no es en principio demasiado difícil de conseguir Y necesitaremos también Eh, si no me equivoco Enderpen ¿Vale? Uno, un ojo de dragón era Un ojo de dragón Que eso sería con un blaze Y Vamos, que habría que ir al nether Pero Tampoco creáis que vamos a demorarnos mucho en ir al nether Esta serie creo que sea un poco movidita Que no sea Ahora sí Por los primeros capítulos obviamente Tiene que ser así O sea, esto es matemático Cuidado Esto ya me da un poco más de cabelí A ver Carbón Que hace mucha falta De todas formas Esta no es la grande, grande Que hemos visto Hemos visto una Que era muy bebida Joder Me mola el capítulo Me da rabia Hasta dejarlo Vale Si, hombre Sigo Pero tampoco hace falta Que la gente se pegue aquí 100 minutos conmigo Que por mí No habría problema Pero claro Hay que tener un cierto límite Si no Pues me podré a buscar A coger materiales A buscar un poco de aire O no eso De esta forma Dejarme en los comentarios Si queréis que lo hagamos en cámara Fuera Aquí más material No pongo ni la torcha Porque realmente se ve muy bien O sea No sé si por qué pega la luz Desde allí El que No, pero me podría hacer ahora mismo Vale Aquí tenemos bastante material Fijaros Para construir una casa Nosotros la haremos de piedra Seguramente En un principio Lo que no sé Si la quemaré No la quemaré Ya Eso Vosotros podéis ayudarme también En pensar eso O sea Yo lo que me digáis Lo puedo llevar a cabo Sin ningún problema A ver Siempre que sea algo coherente No me va a meter a hacer Ponerías ni locuras Porque se me va la La vida en ello Vale Y es un capítulo diario Comprender eso No puedo andar Pues a lo mejor Como que está haciendo vegeta Y a mí eso se me iría Al mundo último Aparte que no tengo Necesidad de copiarlo De esa manera Tante balada Vale Vamos a subir por aquí Mira que velocidad sube Cuando le coges el rebusco Bien Perfecto Se está haciendo de noche ¿Esto qué quiere decir? Pues mira Quiere decir lo siguiente Que me voy a ir a casa Voy a A quemar el Me tiro mi cubo Vale Voy a intentar quemar El 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 Me quiero hacer una pechera Madre mía Ahora estoy perdido Creo que es por allí ¿No? Mi casa Pero es que mi waypoint Parece como que ha desaparecido ¿No? Mi casa no estaba por aquí Madre mía Espérate Si si mi casa estaba por aquí Yo creo que mi waypoint Ha desaparecido ¿No? Mi casa era por aquí Madre mía Estos son mis dos muertes Si si mi casa Creo que ha desaparecido Mi waypoint No me jodas Pero estaba por aquí Estaba por aquí Con toda seguridad Además ¿Por qué ha desaparecido el waypoint? A lo mejor son waypoints temporales Es que no sé Cómo funciona esto Madre mía Madre mía Al menos he dormido Y ahora apareceré en casa Pero claro No es plan tampoco No quiero morir Vale Ahí hay un agujero También Joder Qué movida Tío Esto ya me daba por culo A ver Vamos a ir por ahí Que ahora tengo dudas Joder Claro Como hemos ido por detrás De la montaña Ya no sé Estas son las dos muertes Que he tenido antes La después del árbol La de antes Ah sí Coño Casa Estos son mis cultivos Joder Esto te voy a tomar por culo Vale Vale Vamos a entrar por ahí Estos serán mis cultivos No pone casa Pero son mis cultivos Seguro Vale Vale Ya me extraña a mí Que me hubiese desaparecido Mi waypoint Un poco extraño Vale Venga Vamos por aquí Vamos a ir por encima A la montaña A ver si de paso Viéramos algún animal Si bien Es cierto Yo creo que En vez de matarlos Voy a empezar a cogerlos Para criarlos Que va a ser más factible Vale No se ve ningún enderman ¿Verdad? Aquello es enderman No, ¿no? No es un zombie Vale Madre mía Hay unos enemigos Hay unos enemigos Que te cagas A ver Y mi casa es Vamos a ver Estamos mirando Justo a directo A casa Vale Es aquello Va a flipar O muero O muero O muero ¿Sabéis lo que es correr, no? Pues ahora lo vais a ver En primera persona Esto es correr Pues no corren mucho Esto parche Es más que correr Pero ahora hacemos así La fiebra Lo que más miedo me dan Son los arqueros Porque de lo demás Más o menos Pues te puedes escapar Los arqueros como tienen ¿Veis? Las flechas esas acojonantes Un poco hacia la derecha Hacia la derecha Madre mía Vale Vale Estamos aquí Estamos aquí Jodo De una hostia Tío En la puerta Casa Que rabia Bueno De todas formas Aquí vamos a dejar El capítulo De hoy Voy a hacerme Con ese hierro Para que lo sepáis Me voy a hacer una pechera Algo para ir un pelín Más protegido Y en el episodio siguiente Pues buscaré una cueva Para que podamos entrar Y conseguir Materiales tipo diamante Y demás Así que nada chavales Un abrazo La verdad que Me la estáis apoyando Un poquito Bien